Metro TV y Promaco, somos más que una ferretería, presentan historias de éxito. Hombres y mujeres que con esfuerzo y valentía, de la mano de Dios, han salido adelante. Historias de éxito, gracias a Promaco, somos más que una ferretería, apoyando a los emprendedores. Sori Johanna Ochoa Álvarez empezó a estudiar la licenciatura en Pedagogía y Ciencias de la Educación en el año 2012 en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y finalizó su licenciatura en el año 2016. Terminé la carrera, por decir ya prácticamente con todas las clases, las prácticas en el 2016. Ya en marzo del 2017, si ya me pude graduar, como le digo, uno al final, al inicio podría decir que le entra depresión porque tantos años de estudio y es difícil, es difícil, créame, conseguir trabajo. Es difícil y las personas que tienen la bendición, verdad, siempre hay que ser agradecido porque el trabajo honradamente es una bendición de Dios. Entonces uno empieza como, yo digo que como Dios siempre, todo lo hace por el proceso que viene, verdad, porque yo salí, metí papeles, sacaba, metía en uno, metía en privada y nada. Pese a ser graduada con un título universitario, le fue imposible encontrar empleo como docente y atraída por el negocio, buscó la forma para obtener ingresos para su hogar y fue así que decidió emprender. Nos tomamos como iniciativa para tener un ingreso extra, no conformarnos siempre con una entrada, entonces tratamos de emprender en otros rubros. ¿Cuál fue el primer negocio y en qué año? Fue, fue ya de, independientemente fue vender jugos, verdad, en la terminal, fue en el 2017. Todas las mañanas me levantaba a las 3 de la mañana, vendíamos sándwiches también, entonces me levantaba a prepararlos, dejaba con anterioridad los jugos naturales y ya estaba en mi punto a las 5 de la mañana en la terminal, donde estaban todos los docentes igual esperándome porque está la ruta del triunfo, Namasigüe y todos los que iban ahí ya llevaban preparados un desayuno. Salí embarazada y entonces tuve una recaída con mi embarazo, entonces tomé la decisión de no seguir vendiendo. ¿Solo tres meses vendió nada más? Solo tres meses, pero la demanda era buena porque a la gente le gustaba lo que era el producto, lo que era la calidad, entonces fue aceptable el negocio, se podría decir que fue aceptable. Tuve una recaída, tuve una acción de guardar reposo, creo que fueron como unos 20 días estuve en el hospital y después de eso busqué alternativa otra vez para generar ingreso. Fue el siguiente negocio que fue bisutería, donde tenía desodorante, cuestiones del área de higiene. ¿Cuánto tiempo estuvo vendiendo bisutería? Tres meses, tres meses también porque yo digo que un negocio uno empieza a ver cuando es rentable a los tres meses, si a partir de tres meses uno ya no mira rentabilidad es mejor optar por otro. Motivada por su madre, la señora Santos Isabel Álvarez Avilés y con el fin de salir adelante, Sori decidió aventurarse con la venta de flores y coronas en la calle Vicente Williams. Bueno, aquí en la calle Vicente Williams nadie vendía permanentemente, solo por temporada, como sea el día de la madre, día del padre, día del finado. Pues entonces mi mamá me dice, porque nosotros nos preguntaban a dónde venden arreglos florales, me dice mi mamá, vendé, me dice, es algo que no está permanente. Entonces, comencé, como le decía, con una cantidad de 500 lempiras. ¿Y qué año? En el 2018 ya. ¿Por qué meses? En enero fue, fue uno para el día, lo que es el día de la mujer, con 500 lempiras y como mis compañeras vecinas, verdad, también, ellas vendían temporales y entonces yo solo tenía 500 lempiras, no es mucha inversión, pero si yo vendía un arreglo, entonces un ramito con la ganancia iba a comprar otro, o sea, ya tenía dos ramitos. Si vendía un arreglo, entonces con la ganancia hacía otro, entonces ya así me iba sumando, se me iba sumando y así se me iba, se iba haciendo. Me decía que en un principio usted compraba para revender. Este, sí, las coronas nosotros las comprábamos para revender, ya ahora optamos de fabricarla nosotros, nosotros, verdad, obviamente es un trabajo más, bastante cansado, lleva un proceso, tomamos decisión también porque me decían los clientes, pero es que esa corona no me gusta, es muy, los colores son muy opacos, tiene más la orilla, más blanca, entonces para que salga algo bien tiene que hacerlo uno mismo. ¿Quiénes se suman a la elaboración de las coronas? Bueno, este es un negocio familiar, verdad, empezó como un negocio familiar también, lo que mi mamá, mi hermana y mi esposo también, todos se sumamos en este proyecto. ¿Actualmente en qué etapa se encuentra el emprendimiento? Podríamos decir, es un poco difícil mantener porque a veces uno no cuenta con el capital, pero ahí estamos bien, gracias, está generando su ganancia, como puede haber usted, ya vemos más compañera, entonces me dice, ¿y da el negocio? La respuesta se contesta sola, le digo yo, la pregunta se contesta sola, exacto, igual si miran que hay más, es porque sí se genera ganancia. ¿Actualmente qué variedad encontramos? Bueno, mire, tratamos de, igual, contamos ahora con algo de flores naturales, si usted viene con tiempo y me dice, si es que quiere un arreglo natural, nosotros se lo elaboramos, porque tenemos la facilidad también de contar con proveedores que nos facilitan lo que son las flores naturales, entonces contamos con flores naturales, si quiere algún globo personalizado, si lo quiere con chocolate o tazitas, igual, contamos siempre para poder darle variedad a nuestro cliente. ¿En qué la identifican como la carpa azul, aquí? Bueno, cuando, como podrá ver, somos los únicos que tenemos la carpa azul y como es la más grande de todo Chiluteca, entonces, por eso le pusimos la gran carpa azul. Así la identifica. ¿Sobre la calle Vicente Willian? Exacto, sobre la calle Vicente Willian, hacer a contigo lo que era el minimar que el hogar. Con esa gran determinación, esta emprendedora sueña en pasar de una vendedora ambulante a volverse una comerciante legal. Ah, el futuro, pues el futuro lo miramos como florestería a los tulipanes, y con un eslogan de un corazoncito rosado y un azul. Claro que sí, claro que sí, siempre soñamos. Y podría decir que después de la pandemia tuvimos la factibilidad para ver si nos encontramos en un local, pero vimos varias variantes, que no contábamos todavía con el dinero. El local se contaba, pero el dinero no. Entonces, ahí, nos miramos visivamente en una florestería ya formalmente. O sea que sueña, pasar de la informalidad a algo formal. Claro que sí, a ser un proveedor mayorista también, como se dice. Entonces, sí, tenemos esa expectativa y Dios siempre es el que abre las puertas y por fe lo vamos a lograr. Su mayor inspiración para seguir emprendiendo es su familia. Son dos hijos que tengo. Se llama Cristian Gerardo David, de 5 años, y Loani Elizabeth, de 3 años. José Varela. ¿Qué significa para usted la familia? Pues les sabría decir que la familia es la unión, uno encuentra a la persona para que sea el sustento, también el apoyo, el apoyo que encontrar para que cumplan nuestros sueños, nuestras metas. Es el centro de la unión. Y entonces siempre se encuentra esa persona que lo motiva día a día, constantemente a luchar. Ochoa dice que ha visto la mano de Dios en el emprendimiento. Claro que sí, Dios siempre ha sido fiel y en momentos, los más momentos más difíciles, Él ha estado con nosotros porque, como le digo, uno no encuentra con el capital lo que es. Y tal vez, a veces uno quiere recaer, quiere recaer, pero Dios siempre manda a esas puertas que se abren, nos manda a esa esperanza y a seguir luchando para adelante, como se dice. Día un mensaje especialmente a las nuevas generaciones que desean emprender. Que se aventure, claro que sí, porque es bonito trabajar en lo que a uno le gusta, lo que a uno ama, lo que a uno hace con amor. Con su emprendimiento está logrando cumplir el sueño hondureño. Hay oportunidades, claro que sí, hay oportunidades. Sí, no es necesario porque siempre y cuando buscando el negocio que sea factible, como le mencionaba, sí se puede salir adelante. Se puede salir adelante sin necesidad de irse a otro país. Que luchen y que hay que ser perseverante en la vida, que nada es fácil, todo cuesta y no hay cómo obtener su propio dinero, su propia ganancia, podría decir. Y a salir adelante y que Dios los bendiga a todos. El mensaje que nos deja esta historia es que no le tengas miedo a los cambios. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández. Historias de éxito. Hombres y mujeres que con esfuerzo y valentía de la mano de Dios han salido adelante. Historias de éxito. Gracias a Promaco, somos más que una ferretería apoyando a los emprendedores.